China send us their worst people O sea, me cayeron mal Es que los chinos nos están... ¡Qué bárbaro! A ver, su murciélago en primer lugar La sopa de murciélago quedó en la torre nos dio Y ahora con esto de que dijeron que no van a reconocer las cripto Se cayeron todas nuestras inversiones Y Evergrande también en el medio ¡Ay, Evergrande! Y que China se dijo, no voy a salvar Evergrande porque no pagaron el bono Y no solo eso, sino que Evergrande le dijo a sus empleados ¡Préstenos dinero! Esa es una opción O la otra opción es que nos quedemos sin bono Y no sé qué pasó, pero después salieron con eso de las criptas también ¡Ay, las criptomonedas son ilegales! Eso no va a evitar que sigan comerciando con criptos Ah, no, se van a tener que adaptar en algún punto Obviamente China va a buscar una forma de controlarlo De estar con el ojo encima de cada una de las personas Lo que pasa es que como China ya tiene un yuan ¿Cómo se llama? Digital Una moneda digital oficial Quieren que se use esa Y no que no estén usando Bitcoin o Dogecoin o alguna otra cosa Usemos la moneda digital china No va a pasar eso, al menos de mi parte Pues mira, para empezar No está disponible en ninguna de las plataformas que usamos Entonces ya con eso Si estuviera disponible igual si invertía un poco en eso Sin problema En la de Crypto.com está el token fan de la selección argentina Pero, ¿a poco está, por ejemplo, la moneda de Venezuela? La moneda digital de Venezuela No No, no está Ni la China Entonces es que es el problema También Corea del Norte quiere sacar su propia moneda digital Pero pues no O sea, no va a estar en ningún lado No, no Rusia también quiere sacar su propia moneda digital Pero no te la van a dejar comprar ¿Y no? ¿Para qué? No, aparte Putin Putin no te deja A Putin se la tienes que comprar No, a Putin sí va a querer que la compres Lo que no nos van a dejar es comprarla acá Sí No, pero te la va a vender él directamente Ven y cómprame mi Krypton Y tómate un shot de vodka Pero Pero No, o sea, me cayeron mal Porque se cayó todo Como bien decís Nuestras inversiones se fueron al carajo en las últimas dos semanas Mis inversiones se fueron al carajo completas Ahora sí La única La única que está en ganancia para mí Es Dogecoin Todas las demás están por debajo Todas No, yo estoy En la calle de la amargura China Paré de mamar Lo iba a decir en francés Paré de mamar No, yo estoy Lo va a decir en favor